¿Sobres? ¿No lo van a prender o qué? ¡Ay, con tu pinche madre! ¡Ah, pichera Laura! ¡No sacamos las maletas! ¡Saca la maleta y vamos a correr! ¡Pues no, yo no traigo! ¡Pues no, yo no traigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Apenas da! ¡No, dale copes! ¡Ay, güey! ¿Se desacomodan las ideas? ¿Las tres al mismo tiempo? ¡Ya, ya te voy a prender a cada dos! ¿Ya se te calentó el encendedor y no prendió? De ahí pueden prender las otras Nada más con cuidado, ¿eh? Mira hasta allá ¡Ándale, mía! No, 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 no Gracias.